Queridos hijos, El Altísimo me ha permitido invitarlos de nuevo a la conversión. Hijitos, abran sus corazones a la gracia a la que están todos invitados. Sean testigos de la paz y del amor en este mundo inquieto. Su vida aquí en la tierra es pasajera. Oren para que a través de la oración anhelen el cielo y las cosas del cielo, y sus corazones verán todo de manera diferente. No están solos. Yo estoy con ustedes e intercedo ante mi Hijo Jesús por ustedes. Gracias por haber respondido a mi llamado. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.